La planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la abreda Filipotes necesita tener un mantenimiento constante. La comunidad se ha quejado en muchas oportunidades de los malos olores que salen y del mal manejo que se le ha venido dando lugar. En la actualidad se ha hecho una revisión ocular con el técnico especializado, teniendo en cuenta el estado en el que actualmente se encuentra. La comunidad espera que entre en operación para mejorar el estado de la entrega de aguas residuales y darle una inversión necesaria que permita optimizar los trabajos de la planta de tratamiento que desde el pasado mes de septiembre de 2019 se encuentra en total abandono.